buenos días chicos chicas que tal estáis aquí traigo una nueva historia del cuento de buenas noches para niñas rebeldes una muy deportista vamos a ver de qué nos voy a contar hoy la historia decía sí soy fascinante sonrío mucho gano mucho y además soy muy sexy wow y quién sería esa tal Serena Williams o mejor dicho esas dos chicas que se llaman Serena y Venus Williams queréis que leamos la historia pues venga allá vamos eran tenistas bueno son tenistas había una vez un hombre llamado Raúl que tenía un puesto de tacos mexicanos en una calle de la ciudad de Compton todos los días Raúl veía pasar a un hombre y sus dos hijas de camino a una pista de tenis cercana el hombre se llamaba Richard Williams y sus hijas eran Venus y Serena todos los días Richard llevaba un cesto de pelotas de tenis a la pista y enseñaba a sus hijas a jugar en esa época Serena tenía cuatro años era tan pequeña que cuando se sentaba en el banco los pies no le llegaban al suelo solía ser la jugadora más joven de los torneos a los que la apuntaba su padre pero eso no le impedía ganar en Compton había bandas callejeras que a veces causaban problemas pero cuando veían a Venus y a Serena a jugar al tenis se sentían inspiradas por su pasión y determinación se quedaban junto a la pista maravilladas y se aseguraban de que nadie molestara a las hermanas Venus y Serena entrenaban mucho y vivían para jugar al tenis en su adolescencia eran tan fuertes que su padre aseguró que iban camino de convertirse en las mejores tenistas del mundo y eso fue justo lo que ocurrió ambas hermanas han sido las número uno del mundo hasta la fecha Venus y Serena siguen en enorgulleciendo a Raúl a su padre y a toda la ciudad de Compton y fijaos tienen la misma edad que yo ahí os dejo la pista bueno que os ha gustado la historia pues ya sabéis mañana más y mejor hasta mañana